Bueno chicos, antes de dar paso al vídeo, os tengo una cosa muy importante que decir Y es que durante todo el mes de marzo vamos a tener activo en el canal un sorteazo increíble En el que voy a sortear juegos de Steam valorados en 100 eurazos Así que ya sabéis, pasar por el enlace que vais a tener aquí abajo en la cajita de descripción Para participar en el sorteo, rellenar todos los requisitos para tener más oportunidades Y nada chicos, ahora os dejo con un vídeo que es... Canelita en rama Muy buenas chavales y bienvenidos a otra nueva partidita de Pokémon Brick Bronze Chicos, estamos en Roblox Bueno chicos, pues si os acordáis en el capítulo anterior Estuvimos por la senda de los entrenadores, la ruta de los entrenadores Donde había un montonazo de entrenadores con combates a dobles Aquí con nuestro compañero Y si os acordáis tenemos estos Pokémon Tenemos a Incineroar Jolín, que nunca me sale el nombre Nivel 38 tenemos a BVP Nivel 20, ya le tenemos aquí evolucionado Menuda pasada de Pokémon También tenemos a Hitmore Vale, nivel 21 Me han dicho que este Pokémon no evoluciona Así que como no le conocía Pues nada, no le vamos a subir más Intentaremos subir a alguno más O no sé si intentaré subir a nuestro Pokémon principal Y subirle todo lo que pueda para tenerle por si acaso Nos encontramos con algún entrenador Pokémon que tenga Pokémon de agua, vale Y le tengamos que tener muy subido de nivel Así que nada, me voy a dar una vueltecita por aquí Aquí tenemos a un Karateka No sé si luchar contra nosotros Vale, si luchar contra nosotros, sí Vale, vamos a ver que tiene este compañero Un Machoke ¡Uh! Machoke Y a Hitmonchan Nivel 25 y nivel 24, eh No es... no es tontería Bueno, voy a utilizar el ataque fuerte Ya que... Yo creo que estamos cerca ya del final de la ruta Vale, dice que no es muy efectivo ¡Uf! Habrá que tener cuidadito Vamos a tener que usar ahora de fuego Vaporion este está... Está un poquito... Lo han dejado muy tocado, eh Vale Vamos a lanzar el mordisco este de fuego Vale Hitmonchan Fuera Ahora vamos contra Machoke Vale, es muy efectivo ¡Uy! Nos ha bajado la velocidad Bueno, dos Machoques Vale, vamos a utilizar El golpe de fuego Me tenía que haber atacado al otro Que estaba más tocado de vida Bueno No pasa nada De un golpe muere 730 Vale Vaporion me estás ayudando bastante Bastante, bastante poquito, eh Madre mía Cuánto tiene aquí Vale Ese me imagino que va a ser de fuego Así que vamos a matar a Machoke Vale Y a ver si Vaporion lanza algún ataque de agua Aunque este no sé si será Vale, sí Yo creo que es de... No, es de lucha El mono este no sé si es de lucha O de fuego O qué es Vale Vamos a endiñarle con fuego Veremos a ver si es de fuego Vale Tiene pinta de que es de fuego Madre mía No le hacen nada Vaporion, macho Venga Vamos a darle un arañazo Vale Perfecto Vale Pues ya hemos ganado Al Karateka este 1200 No está nada mal Vale Excelente batalla Y nos cura los Pokémon Vale Por aquí no hay ninguna Pokéball Por ahí tampoco Así que nada Me voy a dar por aquí una vuelta Antes de meterme en la ruta Uy, ahí hay muchos árboles para cortar Entrar en esta casa primero A ver si encontramos algo Bueno, aquí hay un señor Que no hace nada Por aquí tampoco Vale Pues vamos a salir Estoy viendo muchos árboles de cortar No sé para qué servirán Igual hay que cortar todos Y hablar con Con el señor este A ver si nos da algo Vamos a cortar todos Vale, no me dan nada Madre mía que rato Encima que me pongo ya a cortar árboles No me han salido Y habrán salido Vale, pues nada Vamos a continuar Por esta ruta Y a ver qué Qué es lo que nos encontramos Bueno Para empezar un Pokémon Qué Madre mía Qué Pokémon más raro Vale, mira Vamos a darte un arañazo Y nos vamos Por lo menos te cogemos en la En la Pokédex Vale Por aquí tampoco hay nada Uy Por ahí hay unas escaleras Vale Dice que fue muy divertido Y nada Que Que se va a pirar seguramente Venga Hasta luego Pues nada Volvemos a estar A estar solos Así que nada Vámonos por aquí arriba Uy ¿Qué es esto? Joder Este Ha pintado aquí un cuadro De todo esto Pero lo tenías que haber pintado Más cuadrado Todo ahí Ah Vale Que es un entrenador Pokémon Es un pintor El artista Están Wow Es Mirgle Es Mirgle O algo así Vale Pues vamos a lanzarle Un boca de fuego Súper efectivo Ah no Pensaba yo que había sido Súper efectivo Vale 432 No me dan nada No Vale Bueno Pues nada Mira por aquí hay otro compañero Vamos a continuar Nuestro camino Y a ver si Si encontramos otra ciudad Por aquí Tenemos que llegar ya a una ciudad Closet Cove Este es del Teen Eclipse Bueno como sabéis No tengo ni idea de inglés Por lo que no estoy entendiendo Ni nada Wow Wow Que ciudad más chula Madre mía Esto es enorme Fijaros Uff Lo que pasa que esto Me huele a mí A Pokémon de agua Uff Que he tirado para atrás Bueno Se llama Rosecove City La ciudad de la Coba Rosa Vale Pues Nada Vamos a darnos una vueltecita Por la ciudad A ver si encontramos Algo O a alguien Y a ver si nos dan Cositas O nos dan Pokémon Vale Aquí Aquí nada Y a la señora Y a la señora esta Creo que se le ha olvidado Una cosita Señora Tiene que encender usted la tele Si no No puede ver nada Vale Pues hablamos con este Nada Vale Vamos a seguir Especcionando un poquito La ciudad Que hay un tío raro Con sombrero Vale Pues nada Vamos a entrar aquí Al centro Pokémon Vamos a ver Que podemos comprar Bueno Mejor vamos a ver Que podemos vender Porque no sé Ni lo que tengo A ver Eh Pokéball 17 Gritball Premier Quickball Me debería de comprar Alguna Pokémon O sea Alguna Pokéball Mejor que estas Poción 3 revivir Antídoto Tal 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 Vale Me voy a comprar Alguna Alguna Pokéball Mejor La Gritball Por ejemplo Vamos a comprarnos 10 Por si salís Algún Pokémon Un poquito más Más interesante Vale Y con la Pokémon No nos dejase Cogerlo Vale Vale Voy a mirar A ver Aquí Que Pokémon Tengo Y cual Me podría quitar Bueno Surf Ahora mismo No tengo Pero este es de agua Y no tengo aquí Ninguno de agua Hitmore Es que es nivel 21 Este me gustaría Me gustaría Subirle de nivel A este también A la A la Tarántula Sé que muchos me habéis pedido Que ponga el nombre A vuestro Pokémon Tengo que hacer la lista Ya que no sé Donde la puse Así que si veis Que en este capítulo No pongo Vuestro nombre A los Pokémon No os preocupéis Que más adelante Más adelante Lo pondré Vale Vale Pues ya nos ha curado Así que nada Voy a seguir explorando Un poquito La ciudad A ver que Que encuentro No sé Si os encontraré Algo interesante Pero por lo que estoy viendo Voy a tener que subir A los Pokémon De planta Sí Me voy a tener que subir A los Pokémon De planta Porque este gimnasio Va a ser De planta Lilep Este si no me equivoco Es Vale Este es De hierba Bueno Pues lo que os decía Voy a dar una voltecita Por aquí Voy a ver toda la ciudad Voy a ver que es esto Aquí abajo Me bajaré aquí A la arena De la playa Por ahí estoy viendo Al Team Eclipse Vale Aquí en el faro Y luego pasaré por aquí Que me imagino Que me van a atacar Así que Nada Vamos a ver Que nos encontramos Vamos por aquí Vale Vamos a continuar Por aquí Como decía Me imagino Que todos estos Van a ser entrenadores Así que Iremos atacándoles E iremos yendo A A curar Uh Wingu Vale Como ese Pokémon No sé de lo que es Vamos a sacar A A Hitmore No es el garajito Vamos a darle Fuego Tiene un ataque Rápido No es muy efectivo Este Pokémon Es de agua Entonces ¿O de qué es? Ah Es que es de fuego Ah no No, 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 no Eso es que se ha quedado Atrapado Con Con ese ataque ¿Vale? Por lo que no puede escapar Vale Pues nada Uno muerto Gloom 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 Si no me equivoco Era un Pokémon Planta Como una flor Vale Pero este Me debería de matar Con Con fuego Yo creo que sí Vale Ya decía yo Pues nada Vamos a darle Fuego Aquí vamos a darle calor Vale Super efectivo Y Gloom Eliminado 739 Y Lelip Al 15 Vale Genial Vale Vamos a continuar Ahora este Alli Arados Uff Veremos ahora Alli Arados Nivel 27 Vale Vamos a sacar Al principal Siempre me ha encantado Lleardos Venga Vamos a utilizar este Y muerto De una Suf Pero está a punto De no morir 1093 Uff Pasó El Lleardos Estoy viendo Allí Al fondo Que hay Otro Allí No sé quién será Vale Solar con este Y luego con el otro Lo voy a guardar Ya que Tengo más o menos Los Pokémon Lleno de vida ¿Esto para qué es Símbolo de fuerza ¿Esto para qué es? Símbolo de fuerza ¿Quién se lo podría dar Se lo podría dar A cualquiera Ahora mismo no se lo voy a dar A nadie Vale Pues vamos a ir a curar Los Pokémon Me parece extraño Que no tenga la habilidad De golpe Para Buscar las palmeras Ni nada No sé Vamos a ir hacia el Hacia el faro Que está ahí El tin eclipse Voy a comprar algún Revivir más Por si acaso Pero la verdad Que Que yo pensaba Que Lilip Iba A aprender Alguna Habilidad de corte O sea De Lo diré De hierba Pero No No tiene No ha aprendido Nada de planta Vamos a curar Pokémon Vale Pues a ver Que nos encontramos Por aquí Tiene eclipse Venga Vamos allá A ver si no Son de agua Vale Perfecto Ay Que no había cambiado A Lilip Vale Vale A Lilip No la voy a subir más Voy a atacar solamente Con este Vale Estupendo Y me cambia Venga Vamos a darte fuego Vale Vamos a darle un arañazo A Golbat Ataqueala Para tirarle un poquito De fuego Para no estar mucho tiempo Aquí Con Golbat Vale 885 de experiencia Y ganamos Y ganamos Al primero Del tin eclipse 1040 Monedicas A ver si encontramos Por aquí Algunos Y no Le dará a escapar Ya Ninguno No lo quiero Para nada No Que no he cambiado A Lilip Siempre se me olvida Cambiar a A Lilip Venga Vamos a cambiar A Lilip Por este Perfecto Vale Vamos para arriba Vamos a mirar A ver si aquí se ha leado Nada Vamos para allá Pues hay muchísimos Del tin eclipse Porque hay muchísimos Venga Vamos a ello Vale Un haunter Tipo Fantasma Así que No le podremos dar Esta de aquí De oscuridad Vamos a darle Wey Vale Vamos a darle fuego Perfecto Aunque no sois El tipo Oscuridad Ganaba Fantasma No lo sé Vamos a probar No es ya Super efectivo ¿Veis? Si Me acordaba De eso Vale Mi Mi China Este es BVP ¿No? Si Vale Es BVP Vamos a darte un mordisquito Va Vale Este es de oscuridad Por lo menos No se puede mover Venga Foguete La verdad que está muy guapo Ese Pokémon El Midgyna 850 de experiencia Subimos ya al nivel 42 Y ganamos al segundo Del tin eclipse Uf Y me están dando Muchísimo dinero Venga Vamos a por el siguiente Allí hay un tío en el agua ¿Qué hace allí? Pero bueno A ver Torcó al Estela de fuego Me acuerdo de Que este aparecía En Ciudad Volcano Vale Pues vamos a darle Mordisquito Yo creo que le mataremos No Que bien Vale Otra vez De dos golpes Uy Casi mil de experiencia Seviper La verdad que estoy viendo Uy Que guapo Estoy viendo muchísimo Pokémon La verdad que cada vez Los veo más raros Los nuevos Pero bueno Vale 899 de experiencia Arbok Arbok ¿Veis lo que os decía yo De Arbok? Que si lo leís al revés Es Cobra A ver que tal Esta Arbok hecha Vamos Está chula Venga Vamos a darle otra vez Otro poquito de fuego Y eliminado 885 de experiencia Me están dando Muchísimas experiencias No sé por qué Y muchísimo dinero He mandado 3000 Aquí nada más Madre mía Venga Anorit Esto será de agua Seguramente No sé ni lo que es El bicho Un cangrejo Una gamba Vale Muertísimo La 410 No da nada Mira un Lilep Vale Lilep Le voy a tirar fuego Pero Al ser también tipo roca No creo que lo haga mucho Vale Bueno Me he matado Pero no No ha sido súper efectivo Skunk Tank Esto Uff Que chulo este Como una especie de Moffeta Entre moffeta Gato Castor No sé lo que es No está chulo Vale Pues siguiente derrotado La verdad que No se nos están Presentando batalla Con este Pokémon Ahora mismo Lo tenemos con bastante nivel Y está muy muy bien Vale Me va a tocar enfrentarme Al tío este de la pluma Seguramente Le está diciendo que le dé algo Dice que una leche Vale Lo que quieren hacer Es despertar a los Pokémon A los jefes A los boss Vale Dice que se vaya Vale Ya se me han quitado Madre mía Van a llamar A un Pokémon Legendario Pero claro Se han encontrado Con la gorro Entonces Vais a tener Un gran problema Uff Lo que pasa es que Vamos a tener que luchar Contra los tres Venga Yo creo que Lo vamos a poder conseguir Este Pokémon No tengo ni idea De que es Vale Perfecto El hombre No sé quien es Tampoco el hombre Madre mía Parece que tiene un plato Encima de la cabeza Vale Me ha paralizado Le damos un mordisco Vale Perfecto Ahora sigamos al 43 Ya tenemos 152 de vida 1040 Bueno el siguiente Venga Vamos Que tengo para todos Scraggy Este tampoco lo había visto Nunca Vale Vamos a lanzarle Mordiscos Ya que no sé Uff Vale Este será de roca O de O de agua Porque si no es efectivo Bueno Igual también puede ser De oscuridad No lo sé Porque no ha sido efectivo Pero bueno Nufleab Este también es nuevo Este no lo conozco Este es como planta Me parece un coco Vale Super efectivo Vale Este debe ser planta 663 Vale Perfecto Vale Pues ahora me imagino Vendrá el jefe A ver No deje que se vayan con la ¿No? No deje que se vaya con la Esta Uff Este de que es Es misel Este tiene pinta De oscuridad Vale Super efectivo Vale Arbok Nada Con Arbok podemos De sobra Nos intimida Pero le vamos a lanzar El mordisco de fuego Este Venga Perfecto 918 de experiencia Genial Sol 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 Rock Uff Este es de piedra Seguro Mira algo Vamos a darle El fuerte De oscuridad Vale Genial Super efectivo Este me gusta El sol De roca Este A ver A ver Se supone Que le hemos quitado Ya El orde azul Vale Que nos vamos a encontrar Con los más fuertes Vale Estupendo Vamos a ver La orde azul No En serio Madre mía Que va a invocar A la bestia Bueno 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 La que acaba De liar La que acaba De liar El teen eclipse Va a invocar A un Boss Miedito me da Miedito me da Lo que va a aparecer Chicos Mirad Ese pedazo De boss Esperemos Que no Me toque Luchar contra El No creo Lo han intentado Capturar Oh Oh Se ha reventado Bueno Por lo menos Se va O Oh Mira Se ha tirado La orde Uff Menos mal Ahora que coger Esa orde Ya me la podía dar Bueno Vale Dice que La orde Ha estado Su familia Cientos de años Así que nada Pues Que se la quede Vale Vale O sea que hay un Pokémon legendario De En el fuego Otro en el agua Madre mía Vale Esta es Tess Vale Se va a venir También con nosotros Madre mía Madre mía Con Tess Que lo mismo Se viene con nosotros Y vamos a hacer tres Vale Venga A ver si Ya se calla Tres meses Este ya se ha enamorado Ya se ha Voice Me Ya se ha influences Bueno, bueno, bueno Pues lo que acaba de suceder Como veis Acabamos de ver otro Pokémon Legendario, sigo viendo allí a uno Que no sé que hace allí Por aquí veo una cueva Lo que pasa es que todavía no tenemos la habilidad de surf Y por allí tenemos una Pokéball Pues chicos, nuevo Pokémon legendario Aquí en la ciudad Cueva Rosa Bueno, Rose Cabe, ¿vale? En castellano, la Cueva Rose Y nada Acabamos de ver, como digo A otro Pokémon legendario Esta vez de agua Así que veremos a ver que nos depara El siguiente capítulo, así que nada chicos Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, un gran like Todo que esté suscrito O sea, todo aquel que no esté suscrito Ya sabéis, abajo tenéis el botón para suscribiros Decidme por los comentarios si queréis que Que juegue otro tipo de juego Traeré Ticón Traeré Más juegos de Roblox Que parece ser el que os gusta mucho Y yo creo que No se me olvida nada más Así que nada chavales Nos vemos en un próximo vídeo Chao, chao Chau 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 Chau